¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, soy Comunicólogo y hoy hoy vamos a platicar de Maizeando al Pueblo Bueno. Esas migajas, eso, todo eso que ayuda, que convierten a un voto clientelar, que ya lo vimos en el Estado de México, pues resulta que hay personas que cuando llegan a la calle, pues se confrontan a la Legión del Rebusne para decirle, pues nos están maizeando. Una señora con una categoría es hermosa lo que vamos a ver hoy. Porque además eso es cierto. Mira, yo creo que una de las cosas que tendríamos que revisar a futuro tendría que ver el uso de los programas sociales, porque de alguna manera se están utilizando, como tú bien dices, para generar una clientela electoral, pero pues sin más criterio que la asignación del gobierno para quienes lo pueden ayudar electoralmente. En otros países los programas sociales, Hugo, tienen determinado tiempo. Si tú eres beneficiario de un programa social, es por un tiempo definido para un objetivo definido. ¿A qué me refiero con eso? No es permanente. No es hasta infinito y más allá. Y aquí pareciera que así es. Y entonces eso ha creado lo que la señora que vamos a ver el día de hoy dice, pues que es maizear, ¿no? Y que Morena te lo vende como si vayas a ser vitalicio. Exacto. Pero, ¿no? Eso gusta. Y es una buena discusión este tema, ¿eh? Sí, sí, claro. Vale la pena, ¿no? Vamos a platicarlo, así que quédense. Hasta, hasta luego. Bueno, pues el voto clientelar, ya lo hemos visto ya en las elecciones de donde ha ganado Morena, en donde han sacado toda la lana en efectivo para esos días y pues jalar votos por donde sea. Y bueno, cuando van estas personas de los siervos de la nación o los cóndores de la nación, pues ya hay gente que los empieza a confrontar. Por más que quieran seguir encajando y que busquen que ser aceptados en la sociedad, pues ya la sociedad se cansa de tanta pinche tranza y ahí ya está tocando. Y no les creen, ¿no? O sea, la verdad es que, y además, mira, me da gusto cuando veo a ciudadanos confrontando con tranquilidad, con, digamos, argumentos a este tipo de personas, porque además lo que vamos a ver también en este video, Hugo, que vamos a ver a continuación, tiene que ver con una repetición de mentiras que es constante por parte de estos servidores de la nación o estos cuervos de la nación como les llama mucha gente, ¿no? Vamos a verlo. Vamos a verlo, ¿no? Para poner en el contexto completo. La transformación viene de la cuarta transformación. ¡No! Es que, señores, miren, se ha ahorrado el gobierno de México 250 mil millones. ¿Y dónde están? Nada más de corrupción. ¿De arreglo de carreteras? ¿Y dónde están? ¿Y dónde están? ¿Cuándo habían tenido, cuándo habían tenido las personas una pensión, por ejemplo? Pues sí, pero nos están enmaizando. No, eso no es maíz. Son derechos. Sí, son derechos y nadie se lo va a utilizar. Sí, pero eso es de lo que trabajan nuestros hijos. Ah, sí, pero es la primera vez que el gobierno exige entregarles y revisarles un poco de dinero. Pues sí, nada más para hacer gente floja. Porque allá en el rancho daban apoyos, pero a cambio de tareas. Ahora la gente es floja porque nomás está esperando el dinero. El campo está bien amolado. Sí, pero no de ahora. Esos de hace 30 años que lo empezaron a privatizar. No, 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 no. Sí, claro que sí. ¿Qué tal, eh? ¿Cómo se... Y además salen huyendo, ¿no? ¿Cómo llegan? O sea, la señora estaba así. No, sí, chica. Y de nada se ve la mano así como. Óbrale, cabrón. Ya, pues, lárgate de aquí. Te van a romper tu madre. Estabas viendo que no le puedes contestar a la señora. Y si ya tú llegas acá bien chida. Sáquese perro. Es como, sácate. Nos vas a exhibir, cabrón. Sí, la verdad es que qué bien por la señora que es como, güey. No, no, no es así. A ver, pero si te fijas, Hugo, es mentira, tengo mentira. Es que este gobierno ha generado ahorros. ¿Cuáles ahorros, Hugo? ¿Cuáles? ¿No? Cero. Ha destruido, digamos... Los fondos. Los fondos del país. Los han utilizado para otras cosas, pero no han generado ahorros. Güey, lo veíamos, el dinero que era para la gente de escasos recursos, lo están haciendo para utilizar estadios de béisbol. La gente va y dona en especie para ayudar a personas de otros países. Y ya vimos que este gobierno, o lo que representa Morena, lo terminan vendiendo en los mercados. Cuando lo de la... El temblor de Tokia, ¿no? El temblor de Turquía y de Siria, en febrero, ahí está la prueba. O sea, ¿qué más pruebas quieren para que sigan, como bien lo dices, con esta repetición de mentiras que suenan, que suenan, que llegaron a sonar convincentes? Pero es como esta muletilla de los otros datos. Ah, sí, por supuesto. Es como yo tengo otros datos. Me vale verga, güey. ¿Cuáles son? Pero fíjate, llega al absurdo, Hugo, que si te fijas, la persona que va por parte de Morena le dice, es que ¿cuándo habían tenido programas sociales? Programas sociales tienen años existiendo en México, ¿no? Han venido cambiando. Simplemente las pensiones para adultos mayores no es un tema de López Obrador, es un tema de Vicente Fox. El presidente que las implantó se llama Vicente Fox. De hecho, es comercial ya de Vicente Fox diciéndoles que no te engañes, eso yo lo hice. Claro, ¿no? Yo no lo defiendo al ruco, ¿eh? No, pero finalmente fue el presidente que tomó la iniciativa. Claro. Y ellos se lo adjudican como si fuera creación de ellos. Y luego te dicen, si perdemos electoralmente, vas a perder esto. A ver, no, porque muchos de esos programas ya están constituidos en nuestras normas para ser recibidos, como las pensiones de adultos mayores, lo que significa que no tienen por qué quitártelas. Claro. ¿No? Pero ellos lucran políticamente con esto. Con ingenuidad. Y además, lo que le dice la señora es cierto, están maiceando a la gente. Claro. Porque no tiene una finalidad de sacar a la gente de POGUE, no tiene de generarles una oportunidad de vida distinta. No, el objetivo no es ese, Hugo. El objetivo, única y llanamente, es que sigas apoyando políticamente a Morena. Seguir manteniendo los puñetones y diciéndoles eso, de que si no lo haces, entonces tienes una consecuencia. Cuando no saben que eso ya está en la Constitución y que no se va a poder quitar y que ya está. Lo cual se me hace muy bueno. Pero que ya lo utilicen como una amenaza para que si no lo haces, entonces tienes esta consecuencia. Ya se les está acabando. Las mentiras los están alcanzando, ya lo saben. Sí. Y cada día vamos a ver a más mexicanos como esta señora confrontándolos. Claro. ¿No? Y ojalá que así sea, güey. Porque la verdad es que se ha vuelto un disco rayado, ¿no? Con las mismas mentiras. Es que este gobierno ha generado. O sea, es que este gobierno hizo los programas sociales. No, 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 el de no ha endeudado al país, no, mamen. Métense a la página de la Secretaría de Hacienda. De la Secretaría de Hacienda, no, y del Banco Mundial, en donde ahí están, güey. Ahí están los endeudamientos. O sea, no me salgan con esa estupidez. Pero se aprovechan de la gente que no tiene el conocimiento ni de investigación ni de criterio y pues lo agarran de su pendejo. Sí, pero por eso siempre es la invitación a que usted esté informado. Claro. A que tenga diversas fuentes alternativas de información. Para que se forme un criterio. Así es. Para que no lo engañen como pretenden los de Morena hacer por todo el país. Y que lo han hecho muy bien. Claro. Ya van a gobernar 23 entidades federativas de este país. Señal de que mentir es algo que le sale de Maracu. Perfectamente. ¿No? Así es. Pero qué bueno que haya mexicanos que los confronten. Qué bueno que haya mexicanos dispuestos a decir que lo que están diciendo no es una verdad. Y que exhiban realmente lo que está sucediendo en este país. Totalmente. Porque yo sí creo que, pues, no tienes... Vuelvo a insistir. Los programas sociales deberían de tener un tiempo determinado. Ayudarte a salir de una condición. Pero luego, después de un tiempo, pues, si no sales de esa condición en la que estabas, pues, ya no tendrías derecho a ser usuario de ese tipo de programas. Claro. Porque tienen una finalidad específica en un tiempo determinado. Claro. ¿No? Totalmente. En España utilizan este... Como el tema del desempleo. Como beca del desempleo. Y te dan tantos euros al mes. Y luego, al año. Y si no encontraste, bueno, pues, entonces viene esto. Y se va reduciendo. Y ya si no encontraste, es como, pues, ya, cabrón, llégale, güey. Pues, así lo tienes. Entonces, pues, bueno. Ojalá que así pudieran medianamente tropicalizar algunas cosas. Pero, pues, te dicen que vamos para Dinamarca. Y no han traído ningún danés para ver qué pedo. Pero si invitan a Díaz Canel, puñetas de Cuba. Pues, no mames, ¿no? Entienden las señales. Y otra cosa, Hugo. Muy que presumen los programas sociales. Pero lo que no dicen es que a pesar de los programas sociales, ha aumentado el número de pobres en este país. Ah, exacto. Cuatro millones más de pobres. Al menos en lo que va de la administración de los desahogados. Así es. Entonces, ha crecido el número de pobres. No están teniendo el efecto que se busca. Porque ya lo hemos visto y lo hemos platicado en otros videos, Hugo. Terminan siendo los programas sociales utilizados en los familiares, en los amigos. Bueno, lo vimos hasta, lo platicamos en algún video, ¿no? Donde un delincuente les pide que... Bueno, el mismo presidente declara en una mañanera. O sea, un delincuente le pidió apoyo para su mamá o su abuelita. Sí, 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 sí. Y para eso lo usan. Sí, claro. Para ganar esas clientelas y que sean personas que estén a favor del gobierno. Terrible. Pero bueno, qué bien por la señora. Ahora, sigan cuestionando y cuando lleguen esos siervos de la nación, pues díganle... ¿Qué pasó, mi puñetín? Acá chingándole en el sol o qué pedo. Oye, ¿y cómo va la transparencia de este gobierno? Y ya. Se van a salir corriendo. Sencillo. No les gusta. No, pues no, chingados. No, pues nos tienen trabajando un chingo. Hicimos marchas. Y les vale verga. Cuey en ese. Bye, bye.